Expo Mueble Martón, del 10 al 14 de diciembre en el Centro de Exposiciones de Moroleón, Guanajuato. Sala modular modelo 6264 con dos sillones reclinables 17830 pesos. Recibe asesoría en decoración, muebles sobre diseño especial. Abrimos de 10 de la mañana a 10 de la noche, hasta 40% de descuento y 12 meses sin intereses. Finaliza este año renovando tu vida en Expo Martón.